... Esta primavera nos está presentando todo su catálogo de elementos meteorológicos. Lluvia, viento, olas, como las que grabábamos esta mañana en la costa de La Coruña. Bueno, pues esta tarde y mañana, atención que si el tiempo ya se presenta revuelto, aún más. Y vamos a tener una tarde del miércoles y un jueves bastante complicado incluso en algunas zonas de La Coruña. Vamos enseguida con la previsión que se presenta muy interesante. Y es que hoy ya veíamos los efectos de las olas o del viento. Bueno, pues también lo vamos a notar ese viento y esos chubascos mañana en otras muchas zonas de España, no solo en el norte. En el Mediterráneo es donde menos van a notar. Porque ahí aunque lleguen nubes y aunque llegue viento, las precipitaciones en principio no alcanzarán la costa mediterránea. Por el noroeste es por donde ha entrado el frente. Muy buenas tardes y por ahí está avanzando y además es un frente mucho más activo que el que tuvimos ayer. Lo vamos a tener presente en nuestro país esta tarde y mañana. Bueno, el viernes ya se irá retirando. Pero ojo a este intervalo de tiempo porque el tiempo se presentará más complicado. Bueno, la primera imagen de hoy es muy curiosa. Se la mostramos aquí con detalle porque nos ha llamado la atención. En la cascada del nacimiento del río Nervión, en el monte Orduña, cuando el agua debería bajar en su nacimiento, la cascada, vea lo que hace. Por la fuerte racha del viento remonta antinatura ese movimiento del agua, que normalmente es un espectáculo precioso en el País Vasco. Bueno, pues hoy también se suma al viento y también lo hace así de espectacular. Nos han alertado estas imágenes nuestros compañeros del País Vasco que ya ayer vieron esta situación de viento y continuamos con el presente. Bueno, y la lluvia, porque estas imágenes de Cantabria las grabábamos antes de que llegara el frente, que está ya sobre esa zona de la península y dejando abundante lluvia. Cuando ha entrado por Galicia ya nos ha dejado más de 20 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Se acumularán porque estos chubascos van a ser frecuentes y van a continuar. Así que con el paraguas bien a mano, tanto hoy como mañana, porque mañana esos chubascos, ya les digo, con menos fuerza, pero también se reparten por la mayor parte del país o podrían repartirse. Bueno, la borrasca presente del Reino Unido, decíamos, en Economía Mirando Argentina, nosotros pendientes del Reino Unido, ahí tenemos la borrasca, ayer muy alejada, se ha ido acercando. Este es el frente que arrastra con ella nubes y también las olas que genera esa borrasca, que a medida que se vaya retirando irá perdiendo fuerza y serán menos activos los frentes que nos vayan llegando. Pero ya decimos, ojo, al que tenemos ahora, el de esta tarde, y al que el mañana también se interioriza previsión de lluvias, ya menos abundantes, pero en otras muchas zonas, y ya para viernes y sábado esos frentes van a seguir llegando, pero la borrasca ya en retirada y afectarán con menos cantidad de agua y en menos zonas. Se van a ir quedando en el norte de la península. Eso en cuanto al tiempo para los próximos días, pero ojo, ya decimos, esta tarde, porque además, con la bajada de las temperaturas, también la nieve. Por 20 centímetros tenemos avisos de nieve naranja en Asturias o el norte de León. El fuerte viento que va a ir soplando y ganando fuerza esta tarde de nuevo para llegar también zona centro en dirección hacia el este. Castilla-La Mancha, en Almería de la Costa, tenemos también avisos por esas fuertes rachas de viento, que en el Cantábrico se juntan con las olas que vienen generadas por el mar de fondo, y eso hace que, de nuevo, en Galicia y en las costas del Cantábrico, ya para esta tarde, 4 o 5 metros, las hemos tenido de 7 durante la mañana. Bueno, previsión para mañana, en este panorama que de nuevo nos habla de chubascos frecuentes y moderados, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, ojo también mañana el Pirineo Occidental, Castilla y León, tanto el norte como el oeste, sistema central donde volveremos a ver nieve en 1.400 metros, está nevando en estos días más que en el invierno, y a diferencia de hoy, las nubes que tengamos en el interior, sí podrán dejar algún chubasco, ya han visto que hoy es poco probable, mañana algo más probable, pero en principio serían débiles. Y no se esperan en las costas de Almería, Murcia o Alicante, y es poco probable que los tengamos en el resto del Mediterráneo. Baleares sí podemos tener alguno por la tarde, y en Canarias no, ahí al revés, esos frentes del noroeste al archipiélago no le están afectando. En cuanto a las temperaturas, mañana de nuevo un ligero descenso, pero más que el termómetro, vuelve a importarnos la presencia del viento, aunque no serán como los del fin de semana de componente norte, son vientos del oeste, pero de nuevo serán vientos fuertes los que tengamos, y de nuevo apuntantes nubes. En el litoral mediterráneo incluso van a subir las temperaturas, por la presencia precisamente del poniente. Evolución para los siguientes días, el viernes tenemos de nuevo la visita de un frente que Galicia-Asturia, el noroeste de Castilla y León, y también el resto del Cantábrico, nos van a dejar precipitaciones que no podrán ser frecuentes. Visita de un frente que notaremos en el resto de la península en forma de nubes, pero ya sin lluvia, y el viento que sigue presente y también en las Islas Baleares. En la jornada del viernes, situación muy parecida a la del sábado, porque el sábado se repite prácticamente que al cabo del pronóstico, la posibilidad de lluvia cerquita de la llegada de los frentes, sobre todo en noroeste, Cantábrico, Canarias, litoral mediterráneo, Baleares, tendremos un sábado presuntamente bastante soleado. Imágenes también de esta mañana, cuando llegan las olas a, en este caso, San Sebastián, pero las de San Sebastián, las de Cantabria, que veíamos, las de Asturias, las de Galicia, todas tienen su origen en la borrasca del Reino Unido. De ahí llega lo que llamamos el mar de fondo. Se crean esas olas por el viento que está suplando allí, y como son ondas, se propagan. Y luego aquí se juntan, por un lado con la Plea Mar, y por otro con el viento que está suplando en la zona. Y la conjunción de todos esos elementos eleva las olas que se aprovechan para hacer energía, por ejemplo, ahí, en el País Vasco, y también las aprovechan los aficionados al sur. Y aquí les venimos a contar que esta noche, en Nitro, pueden disfrutar de ese programa que se llama Los Pesas del Sur. Y esta noche, precisamente, ponen la grabación cuando les visité yo la academia y les conté esto que les acabo de contar a ustedes. La explicación del mar de fondo. Si están un poquito más interesados, bueno, pues aparte de esa explicación, lo que les gustará será ver las evoluciones de estos chavales que cabalgan así de bien sobre las olas. Bueno, y otro de los efectos del viento que podemos notar, no en el mar, sino en el interior. Esta misma mañana, en Madrid, cuando se veían estas imágenes. Esas nubes que parecen unos platillos volantes unos encima de otros, que se llaman nubes lenticulares, y que denotan la presencia del viento en capas altas de la atmósfera. Sí, es el viento el que las perfila y parecen lentes, también da ahí el nombre. En Twitter, muy activos, nuestros seguidores dejándonos imágenes de arcoiris que han visto de fenómenos meteorológicos, de la ausencia de nubes y cómo resaltan los paisajes, incluso también en algunos casos. Y nos gusta cuando se suben, por ejemplo, a lugares que no solemos acceder, y desde un mirador se acuerdan de nosotros y nos mandan la foto. Y también muy activas las redes sociales en el caso de ayer, porque fíjense lo que ocurrió con el Discovery. El transbordador espacial, ayer lo montaron en un avión, en un Boeing 747, en un carguero, y lo llevaban a un museo. Hoy ha sido imagen de la NASA, porque esta imagen, este avión gigantesco y el transbordador encima, fue muy fotografiado ayer, cuando pasó por la Casa Blanca, por el Capitolio.